Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Muchas gracias por estar presentes. Yo soy Erin, la coordinadora de capacitación del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Y tenemos parte de nuestro equipo presente hoy. Hola, buenos días. Yo soy Ryan Fincham, co-director del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Y pues bienvenidos a todos. Buenos días. Soy Jim Barbrack, el otro co-director del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Bienvenidos todos y es un gusto tenerles con nosotros hoy y próximamente en el 28º curso de Manejo de Áreas Protegidas. También tenemos un asistente de logísticas que es Adri. Adri, ¿quieres introducerte? Hola, soy Audrey. Hola, Audrey. También tenemos varios otros instructores que van a estar participando con nosotros a lo largo del curso que pues están en otros proyectos o en actividades de campo y no pueden estar con nosotros. Pero también en línea tenemos colegas de nuestro socio principal en este curso. Como todos ya saben, ese curso está co-oferecido entre la Universidad Estatal de Colorado y la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal Americana. Y vamos a tener la visita de dos funcionarios del Servicio Forestal de la Oficina de Programas Internacionales durante parte del curso y los tenemos en línea y queremos ver si ellos quieren presentarse ahora. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es AJ Doty. Yo soy un coordinador de programas para el programa de Perú para la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal. Y estoy muy feliz de poder estar presente en línea hoy con todos ustedes. Y también estoy con Molly. Hola, soy Molly y estoy trabajando con programas internacionales durante el programa. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Durante el transcurso del evento, cuando están todos aquí, pues van a poder percibir un poco más de la relación que tenemos entre nuestra universidad y el Servicio Forestal. Y pues todo el apoyo que el Servicio Forestal Americano está dando a toda una serie de cursos y seminarios. Es solo uno de una familia de 10 diferentes seminarios que ellos tienen cada año. Y pues siempre es un placer tener al Servicio Forestal como socio en estos eventos. Entonces, queremos también, vamos a mantener en modo mudo la mayoría del evento, de ese webinario, para que no haya mucha interferencia. Pero queremos abrir ahora solo unos minutos para que los que están en línea también puedan brevemente presentarse a todos los demás. Entonces, vamos a abrir el audio para que todos se puedan presentar y después vamos a volver a modo mudo. Bueno, tal vez empiezo yo. Oh, perdón. No, está bien. Ivani. Hola, Ivani. Ivani Argueta, desde Honduras, directora ejecutiva de Fundación Corre Ensalado. Nosotros administramos un área protegida que lleva su mismo nombre, Refusión de Vidas y Pestras de Cuero Ensalado. Es un área marino costera. La fundación fue creada específicamente en el mismo año que se crea el área protegida para su administración. Entonces, pues hemos venido teniendo bastantes retos. Yo inicié como directora el año pasado, entonces es mi primera vez en un cargo ya de dirección. Entonces, hay muchos retos también. Y este curso, pues me viene muy, muy bien en esta etapa, después de un año. Así que, pues, con muchas expectativas de poder compartir con ustedes y agradeciéndoles las situaciones. Muchas gracias. Oh, sí. María, del Carmen. Ok. Evelyn. Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Brites. Yo trabajo para una organización no gubernamental que se llama Guirá, Paraguay. Yo trabajo para el programa Unidades de Conservación y Sitios. Este programa se encarga del manejo de seis áreas protegidas en diferentes ecoregiones. Actualmente estoy trabajando más con el Complejo de Reservas Buraneta, que está ubicado en la Reserva para Parque Nacional San Rafael, en el Bosque Atlántico. Trabajamos con un equipo de cuatro guardarreservas, más el equipo que trabaja aquí en la oficina. Y bueno, estoy muy emocionada por poder conocerles y asistir al curso y aprender sus experiencias. Tenemos también muchos desafíos aquí. Seguro les voy a estar contando más a detalle en el curso y bueno, espero poder traer nuevas ideas para proponer para el programa. Gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Parece que Alida, Alida, vemos tu video. ¿Estás con audio también? Parece que el audio no está funcionando. Los labios se están moviendo, pero no escucho nada, así que... ¿Me escuchan ahorita? Ahorita sí, perfecto. Hola, mucho gusto. Soy Alida, trabajo para una energía ambientalista en Guatemala, se llama Fundaeco. Llevo ya 19 años trabajando en el trabajo de conservación y administro destinos ecoturísticos dentro del área protegida Cerro Sanquil, que está en el Caribe de Guatemala. Y para mí es un verdadero gusto ser parte de este evento y también poder ir a aprender actividades y nuevas experiencias que pueda aplicar dentro del área protegida aquí en Guatemala. Ser un gusto de verdad, conocer y aprender con usted. Perfecto. Perfecto. Gracias, Alida. Aprovechamos que ya tenemos el video conectado de Nayana. Podemos invitarle a presentarse. Recomiendo también a los que ya se presentaron de apagar el video porque después afecta a veces la conexión de otros que no tienen conexión muy fuerte. Adelante, Nayana. Perdón. Parece que no estamos escuchando el audio por alguna razón. Mientras que regresas a tu audio, podemos avanzar con Miguel. Nayana, aún... Ainda no. No estamos escuchando a Nayana. Hola, Miguel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es Miguel Ángel Garno Medina. Soy gimnático, trabajo en la protección nacional de aves a paredes protegidas, particularmente en el área de protección de pollo y fauna, islas del Golfo de California, en el estado de Sinaloa. Tenemos un reto que son 506 cuartos de ciudades, y tenemos 600 kilómetros de línea costera. También apoyamos los sitios de Pantar que están en el estado de Comercio San Rodríguez 7, y particularmente yo hago monitoreo biológico, opiniones técnicas de vida silvestre, supervisión de investigaciones que se van a cabo en el área en el sitio de Pantar, pero también hago algo sobre prestadores de servicios turísticos comerciales en el área, y además trabajo de la mano con la gente de las comunidades pesqueras para que tengan otro tipo de actividades fuera de la pesca. En este caso, realizan con apoyo mío y de algunas instituciones de cuestiones de monitoreo biológico y de vigilancia en el área. Es un gusto estar en esta reunión y poder asistir al curso, en donde seguramente habría más la visión, sobre todo en las cuestiones del turismo, y algo sobre monitoreo. Es un gusto estar aquí y espero que rinda frutos y que pueda replicar muchas de las cosas que aprenderán. Gracias, Miguel. Excelente. Perfecto. Perfecto. Está Oliver. Jesús. Jesús. Oliver Castillo. No le escuchamos. Sí, no sé si hay algún problema de audio. Nayana, ¿tuviste la oportunidad de arreglar el audio? Entonces, ¿hay otras personas que están en línea que no se hayan presentado, que quieren presentarse ahora? Porque en algunos casos no estamos viendo los nombres de las personas que están conectados. Si todos se han presentado, podemos iniciar con la programación. Perfecto. Vamos a iniciar y en el fin, si se queda tiempo y llegan más personas, pueden hacer sus presentaciones. Este es un recordatorio, cómo funciona esta plataforma de webinario. Como mencionó Ryan, vamos a mantener todos los micrófonos en modo mudo para que no interrumpimos la presentación. Y si todos pueden apagar sus videos, tenemos gente que están conectados con señales o conexiones muy lentas, si no queremos afectar su conexión. Si tienen preguntas durante este webinar, por favor de escribir sus preguntas en la caja o cajón de chat y vamos a colectar todas las preguntas y responder a las preguntas al final del webinar. Y estamos grabando este webinar para compartirlo con los compañeros que no están. Y solo para mencionar, tenemos 23 participantes en el curso este año de nueve países. Si no, todos están presentes, pero vamos a conocernos bien en junio. Julio. Julio, perdón. Y este es nuestro equipo, no todos están presentes. Hicimos las presentaciones, pero ustedes pueden ver las caras de todos. Incluso vamos a tener unos instructores especiales, como los representantes del programa internacional del servicio forestal de los Estados Unidos, pero también de otras organizaciones y agencias. Por ejemplo, durante los primeros 10 días del curso tenemos un colega de mucho tiempo, muchos años, que representa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. Y en este momento está un poco difícil conseguir visas para que los cubanos participen en nuestro curso como participante. Pero Rosendo Martínez fue participante en este curso hace más de 20 años. Entonces, Rosendo va a estar con nosotros parte del tiempo para compartir un poco la experiencia cubana en áreas protegidas. Perfecto. Y esta es la agenda del webinar. Vamos, ustedes pueden leerlo por sí mismos, pero vamos a ir paso a paso hablando sobre estos temas. Este, solo para mencionar, este solo es el segundo año que hacemos ese webinario pre-curso. Y en el tiempo pasado, la comunicación principal fue a través del email. Pero también vimos, pues, con la tecnología fácil de poder conectarnos por este medio, que, pues, nos ayuda a poder profundizar un poco más sobre algunos temas de interés en los participantes. Como pueden ver con la agenda, este es principalmente un webinario logístico, administrativo. No es de contenido. Es principalmente, la meta realmente es ayudar en su preparación para su viaje y preparar para poder aprovechar al máximo su estancia con nosotros en Colorado. Entonces, solo para hablar al inicio un poco sobre la filosofía del curso. Es un curso, como Jim mencionó, que ya está en su bellísimo octavo año. Y el curso, interesantemente, pues, inicia con dos colegas nuestros que van a conocer aquí, que en ese momento estaban trabajando en Costa Rica, en Cartier, haciendo cursos similares sobre el manejo de áreas protegidas y varios diferentes temas. Y vieron que este, existe también, existía también una potencial interesante enlace para hacer un curso parecido y similar con un foco o un énfasis en Latinoamérica, pero basado en los Estados Unidos. Y es siempre importante mencionar que no estamos trayendo a ustedes aquí a los Estados Unidos para decir que el modelo que tenemos en Estados Unidos es el modelo. Al contrario, lo que vamos a estar haciendo es analizar lo que funciona, lo que no funciona, pues, tener la participación de todos ustedes y las experiencias de sus países. Y, más que todo, algo que vimos en los cursos en Latinoamérica, cuando estamos realizando un curso en el terreno de alguien, alguien, la persona que está en este país siempre está más dispuesto a defender la realidad en la cual están, defender las críticas. Y, como este curso no es para estadounidenses, tenemos la libertad en Estados Unidos de poder hacer esas autocríticas y ver lo que está funcionando y no está funcionando para tratar de generar ideas para un mejor manejo. Entonces, el sistema de los Estados Unidos es un punto de partida. Hay cosas muy interesantes y cosas que funcionan muy bien. Y hay otras cosas que no funcionan bien. Y vamos a analizar tanto lo bueno, lo malo y lo feo en todo el abenico de áreas que vamos a estar visitando. Y siempre estar trayendo las experiencias de todos los países representados. Es un aprendizaje experimental. Todas las sesiones, los viajes al campo, casi un 60% del curso va a estar en campo. Está organizado para aprender haciendo. Y vamos a tener mucho trabajo en equipo, tanto en campo como en el salón de clases. Entonces, queremos que ya vengan con esos detalles en mente. Jim, voy a pasar la palabra aquí a mi colega Jim, que también trabajó en CATIE y estaba no involucrado en este curso al inicio, pero tiene una larga trayectoria y historia en capacitación en Latinoamérica, que pueda también hablar un poco sobre la filosofía de este curso. Gracias, Ryan. Como él mencionó, tengo 41 años trabajando en América Latina. 22 de esos viví en Costa Rica y Honduras. Y he tenido la suerte de trabajar en todos los países de América Latina, incluyendo todos los países. Mucha de esa experiencia en organizar y ser instructor en cursos cortos y cursos a nivel de maestría también. Realmente, la idea es en un ambiente neutral, en un país neutral, pero que tiene más de 100 años de experiencia en gestión de áreas protegidas. Esos 100 años de experiencia ha permitido a Estados Unidos hacer muchas cosas bien, pero también ha cometido muchos errores en la planificación y gestión de sus sistemas de áreas protegidas. Y entonces, la idea no solo es aprender de lo bueno, sino también aprender de esos errores. En muchos de sus países, la mayoría de las áreas protegidas se han creado en los últimos 20, 30 años, desde que se ratificó la Convención sobre Biodiversidad, y cada país tiene una meta de conservar 17% de sus países en tierra y 10% en mar. Entonces, muchas de las áreas son de recién creación. Y hay recursos limitados en cuanto a personal y financieros para manejarlos. La idea es que esperamos que, viendo esta experiencia, tanto positiva como negativa en Estados Unidos, y comparando y contrastando con la experiencia en sus propios países, les permite a todos tener una curva de aprendizaje más vertical y lograr en menos tiempo llegar más o menos a donde estamos en Estados Unidos después de más de 100 años de experiencia. Entonces, esa es la ventaja. Y como Ryan dijo, comparado con los otros cursos que se dictan, que son lo que llamamos los cursos hermanos de América Latina, el de Cati, que se hace casi todos los años, y el de DUMAC, el curso reserva que se da en Yucatán, en México, dos veces por año, son cursos hermanos. A veces la gente del curso de México ha venido a nuestro curso y ha ido al curso de DUMAC a ser instructor, y tenemos un convenio de colaboración y ayudamos mucho al curso de Cati también. Pero la gran diferencia de nuestro curso, se va a enfocar en eso, más énfasis en liderazgo, más énfasis en uso público, más énfasis en actividades de campo que realmente les van a desafiar en cuanto a sus habilidades físicas y en cuanto a experimentar zonas muy sobáticas, muy prístinas. Entonces, sí hacemos sesiones en aula, pero son para enriquecer la discusión que hacemos en el campo y no en vez de hacer viajes al campo. Entonces, sabemos que normalmente en cualquier de estos eventos tenemos alguna poca gente que ha tenido la suerte de participar en Cati, en reserva, o en los cursos similares que dicta el Centro de Formación de Argentina. Pero como menciono, la idea es complementar esos otros cursos con un enfoque un poco distinto que esperamos sea de agrado y enriquecedor para todos ustedes. Gracias, Jim. Bueno, en cuanto a las demandas físicas, siempre es importante y hay participantes que nos han pedido de poder elaborar un poco más en eso antes de la llegada, solamente para poder mentalmente llegar preparado. Pero vamos a ver bastantes caminatas en senderos en algunos viajes del campo de un día o de, digamos, de varias horas o en algunas ocasiones, como en nuestra visita de cinco días a una área forestal, vamos a estar cinco días caminando en senderos todos los días. Entonces, es un poco venir preparado para actividad física. También venir preparado especialmente para los que están viniendo de nivel de mar o cerca de nivel de mar, que van a tener que adaptar aquí a las alturas desde 1,700 hasta casi 3,000, un poco más de 3,000 metros sobre nivel de mar van a poder experimentar. Vamos a pasar también cuatro días en un río navegando día tras día en diferentes tipos de balsas. Hemos tenido gente que nada muy bien y hemos tenido gente que no sabe nadar que han hecho esta visita. Entonces, es otra actividad que vamos a tener juntos. Que vengan también preparados para un clima seco, es altamente seco aquí en Colorado. Entonces, siempre en los primeros días hay que asegurar y realmente en toda su estancia aquí de estar preparado para tomar más agua que están acostumados de tomar. Especialmente para los que vienen del trópico húmido, donde casi no es necesario tomar agua porque lo están observando desde el clima a su alrededor. Y también que vienen preparados para un horario de trabajo muy intensivo aquí en el curso. Hemos tenido en el pasado algunos participantes que han tratado de mantener su trabajo diario y poder seguir atendiendo algunos emails. Y les voy a avisar que es realmente difícil continuar con su trabajo por la intensidad de las sesiones en el aula y las visitas al campo. Están aquí 33 días y realmente queremos aprovechar al máximo el tiempo y su estancia aquí. Son algunos días libres que les vamos a dar en varios momentos cuando vemos que están muy agotados. pero realmente lo que sí podemos decir es que estamos aprovechando al máximo el gasto de los donantes que están permitiendo que ustedes estén aquí. Bueno, en algunos otros detalles relacionados con el horario, pues, en los días iniciales del curso vamos a revisar las expectativas en más detalle. Tanto nuestras expectativas para ustedes como participantes como las expectativas de ustedes para nosotros como equipo liderando el curso y para los demás colegas. Pero las expectativas normales de estar presente, de colaborar, de participar, de dejar el trabajo atrás y estar realmente presente en los aprendizajes que vamos a estar teniendo juntos aquí. Es muy importante. También es importante de entender por esta intensidad y no hemos escuchado nada ahora, pero en algunas ocasiones hemos tenido gente que han llegado sin nosotros saber que estaban trayendo novias, esposas, hijos, perros, gatos, peces, no sé. Entonces, es muy importante saber que por la intensidad no hay cómo traer miembros de la familia con ustedes aquí. En algunos casos hay gente que si han podido juntarse con familiares aquí en Estados Unidos o otros que vienen del país para hacer una visita después del curso, no hay problema. Siempre y cuando durante el curso se están dedicados a la agenda del curso. Vamos a tener conectividad en general cuando estamos en la ciudad de Fort Collins. La ciudad de Fort Collins es una linda ciudad al pie de las montañas rocosas aquí a una hora al norte de Denver. Es siempre nombrado entre las mejores ciudades pequeñas en Estados Unidos. Entonces, esperamos que van a disfrutar bastante los días que estamos aquí en Fort Collins y no en campo. Y durante esos días en Fort Collins van a tener conectividad tanto en los apartamentos donde van a estar compartiendo cuatro personas por apartamento. son apartamentos de dos cuartos. Entonces, son dos personas por cuarto y cuatro personas por apartamento en total. Y hay conectividad en los apartamentos, hay conectividad en la universidad. Pero cuando vamos a campo y todas esas visitas de campo en general no hay conectividad. Solo en algunas ocasiones cuando estamos acampando en áreas de camping privadas que les llevamos ahí justamente para ver cómo son las áreas de acampar dentro de las áreas protegidas y cerca pero fuera del área protegida que están administrados por una empresa privada, a veces en estos lugares sí hay conectividad. Pero es importante saber que para, especialmente para sus seres queridos, saber que en la mayoría de casos cuando estamos en campo no vamos a ver mucha conectividad con internet. Bueno, duchas o no, en Fort Collins tenemos lindas duchas en los apartamentos y no hay que preocuparse sobre la posibilidad de ducharse, pero en algunos casos hemos tenido participantes que han llegado asustados porque no sabían que cuando íbamos a ir a un área protegida rural pensaron que iban a haber duchas siempre. Y es importante saber y ya prepararse mentalmente que pues para algunas ocasiones en algunos de los viajes más largas pues no va a haber oportunidad para bañarse en algunos casos. Algunas áreas protegidas son bien altas que vamos a visitar donde el clima puede ser muy fría con lagos pequeños donde se están rebastecidos de agua de hielo que se acoluma en el invierno. Entonces, bueno, si quieres bañarse en esa agua fría siempre existe la posibilidad sin jabón. Entonces, pero todos los detalles cada visita al campo siempre hay una sesión anterior a la visita donde explicamos todos los detalles. Ese simplemente lo mencionamos ahora para que puedan venir preparados para esto. ¿Tiempo libre? Poco. También que vengan preparados para esto. Eso es algo que afecta a los participantes, a nuestro equipo. Aunque nuestras familias viven aquí casi no los vemos durante este mes por la intensidad del curso. Hay algunos momentos de tiempo libre. Sabemos que todos requerimos un tiempo para descansar, para reflexionar sobre lo que estamos viendo, pues de tomar una bebida fría de vez en cuando con los amigos. Pues hay tiempo para esto, pero no es mucho tiempo libre. También nos gustaría simplemente mencionar, Jim ya lo mencionó, que tenemos un fuerte énfasis en liderazgo en este curso. Y es un tema eje transversal que lo vamos a estar discutiendo todas las semanas del curso realmente. Y es algo que realmente queremos que inicie desde ahora. Entonces, una tarea que tenemos para ustedes que queremos pedir a todo mundo si pueden es tratar de tener una reunión con su supervisor o supervisora antes de salir del país del país para el curso para justamente discutir este curso, tus expectativas para el curso y ya iniciar una conversación sobre cómo puedes integrar nuevos conocimientos que van a adquirir en el curso en su trabajo diario, en su trabajo cotidiano. Porque eso es algo que vemos muchas veces que es el enlace, ese link entre la institución y el nuevo conocimiento del individuo. A veces no permite la implementación de ideas nuevas que los participantes llevan cuando regresan a sus países. Entonces, lo que hemos visto con el tiempo es que a veces el tener una reunión preliminar con sus colegas, con el supervisor, permite preparar el terreno para esas nuevas ideas que van a estar trayendo de regreso a sus países. Vamos a trabajar también en planes de liderazgo y acción. Cada uno de ustedes va a elaborar a lo largo del curso un plan que contempla temas relacionados con liderazgo en los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, vamos a estar focando en temas relacionados con su trabajo, pero también temas muy personales y familiares y relacionados con la comunidad donde vive. Entonces, esperamos que disfruten también de ese componente que no es técnico en cuanto a áreas protegidas, pero está bastante relacionado a nuestra habilidad de lograr nuestras metas y involucrando a los diferentes círculos de influencia que nos apoya o nos distrae de nuestras metas. cada uno de ustedes va a hacer una presentación al inicio del curso que está conectado con el componente de liderazgo. Erin ya mandó o va a mandar? Ya lo mandé. Ok, Erin ya mandó un borrador de la presentación que queremos que todos utilicen el mismo formato que nos permite tener más habilidad de comparar y contrastar los desafíos y el trabajo de cada uno de ustedes. Es mucho mejor de simplemente traer otra presentación PowerPoint que fue elaborado para otro propósito. Entonces queremos que realmente piensen en esa presentación que lo desarrollen y van a ver dentro del formato algún enlace con el eventual plan de liderazgo que van a estar elaborando aquí. También vamos a tener grupos de apoyo entre ustedes, grupos pequeños que esperamos que les ayuden a proveer ese apoyo moral y técnico en la implementación de sus planes cuando regresan. Y normalmente seis a diez meses después del curso tenemos otro webinario parecido a esto donde les invitamos a compartir con todos los demás los avances que hayan tenido en la implementación del plan de liderazgo. De hecho, este mañana, hace unos dos horas, tuvimos otro webinario con el otro curso nuestro, nuestro curso de turismo en áreas protegidas que está en septiembre cada año en inglés y todos presentaron los avances en el plan que ellos elaboraron en el curso en septiembre pasado. Y bueno, al final, el liderazgo, el enfoque en liderazgo nos ayuda y la participación en general en este curso nos ayuda a formar una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica donde queremos que durante y después especialmente del curso nos podemos continuar colaborando y apoyándonos en la labor de conservación colectiva que tenemos. Ahora voy a pasar la palabra a Erin para que ella comparte algunos más detalles logísticos administrativos sobre dónde van a vivir y todos los preparativos que están haciendo ahora para preparar para su ausencia de su trabajo y su llegada aquí a Colorado. Gracias Ryan. Así cuando no estamos en el campo viviendo en tiendas o carpas van ustedes van a estar viviendo en unos apartamentos que están ubicados al lado de la universidad toma 10 o 15 minutos de caminar desde los apartamentos hasta la aula así están súper cercas y cuando llegan después de sus viajes largos de sus países van a llegar a un apartamento mueblado con toallas con todo para cocinar comer descansar y vamos a tener un poco de comida como pan y plátanos o bananas algo muy pequeño para que tengan algo para comer después de sus viajes largos y este como Ryan mencionó ustedes van a compartir habitaciones entre dos personas hay dos habitaciones por cada apartamento y van a estar divididos entre género y por edad así van a estar con personas de casi edad similar a usted y ustedes van a recibir un estipendio de 300 dólares que es para la compra de comida en la agenda que ustedes van a recibir antes de su llegada a Colorado este la agenda va a indicar los días que tendrán que proveer su propia comida hay días cuando el curso provee comida para ustedes y otros días cuando tienen que cocinar regresar a sus apartamentos y preparar sus almuerzos o sus cenas etc y eso va a estar indicado por la agenda pero deben poder vivir bien con este estipendio sabiendo que no pueden salir cada día a un restaurante lujoso no va a dar para eso pero van a poder vivir bien y en los primeros días vamos a enseñarles donde se queda el supermercado que es es muy cerca y hay un sistema de transporte de bus que es sencillo para usar y les vamos a enseñar cómo usar el bus y llegar al supermercado y creo que eso es todo sobre los departamentos hay algo más que ustedes pueden pensar no yo creo que eso está bien perfecto y me imagino que tienen la pregunta que deben traer a Colorado puede ser una tarea muy grande en este momento y es importante cuando están preparando sus maletas para chequear las restricciones o las reglas de sus aerolíneas cada aerolínea tiene reglas diferentes y hay límite de peso y límite de cantidad de maletas pueden traer una machila o maleta o lo que sea solo es importante saber las reglas de su aerolínea eso es algo que ustedes pueden hacer por sí mismo viendo la página de web de su aerolínea por las reglas y es importante saber que el clima en colorado es súper variable puede ser durante el verano que tenemos días de 35 grados o más o puede ser que tenemos granizo o nieve hasta nieve y puede bajar la temperatura por la noche a 0 grados si decimos tenemos un dicho en colorado que si no te gusta el clima solamente hay que esperar 10 minutos y se va a cambiar pero tenemos la recomendación que se vestían en capas que por ejemplo cuando yo salgo yo pongo mi polo shirt mi t-shirt mi camisa un abrigo tengo mi chaquete y salgo y si está haciendo calor puedo quitar capas si está haciendo frío o empieza a llover y puedo poner capas así es algo de acostumbrarse de ajustarse durante el día la temperatura y generalmente van a ver que cuando estamos en Fort Collins en la ciudad el clima va a ser bastante agradable y generalmente va a ser mucho calor mañana día y hasta inclusive en la tarde aunque a veces van a ver aquí hay mucho aire acondicionado entonces las temperaturas dentro de los edificios a veces son muy fríos entonces por eso también tener las capas inclusive aquí en la ciudad es de beneficio pero ese contraste de temperaturas desde noche a mediodía van a ser muy más dramáticos cuando estamos en campo en alta montaña y ahí es donde van a poder experimentar temperaturas inclusive bajo cero aunque cuando lleguen a Fort Collins no van a poder crear que eso es posible cuando estamos sudando en la simple caminata entre apartamentos y el salón entonces esto a veces es difícil empacar cuando tiene que traer para tantas diferentes temperaturas pero por eso queremos avisarles con tiempo sobre esa variabilidad sí y el grupo año pasado aprendió muy rápido sobre el cambio de la temperatura estuvimos pasando el equipo al grupo y de repente después de tener sol y estaba caloroso tuvimos una tormenta de graniza por como granizo por 10 minutos y se puso muy frío y mojado de repente y eso fue una buena interacción al clima de Colorado y solo para que ustedes sepan en el salón de clases es un ambiente informal se puede poner ropa casual y vamos a revisar la lista de equipo particular que les envié hace unas semanas y esta lista tiene el equipo más específico para los viajes y lo lo que es importante entender sobre esta lista es la lista a ustedes siempre tienen que tener con ustedes no importa el viaje es la lista cuando vamos a Rocky Mountain o vamos a río tienen siempre que tener esta lista a y las cosas que tienen este asterisco o estrellita a su lado derecha es este este asterisco indica que tenemos estas cosas para prestarles así si usted no tiene esta cosa para traer la tenemos aquí y le podemos prestar estos equipos particulares pero si por ejemplo ustedes si tienen una bolsa de dormir y prefiere utilizar su propia bolsa de dormir claro ustedes deben llevar lo que quieren llevar no tienen que tomar el equipo de curso si no quieren pero como hay personas que por ejemplo no no tienen uno de unas cosas de equipo y tenemos y esos equipos prestados del curso como pueden ver son equipos que son un poco más especializados para nuestro ambiente por ejemplo las bolsas de dormir que son para temperaturas más frías las mochilas grandes pues son del tamaño suficiente para la experiencia aquí en nuestras visitas al campo nuestra colchoneta inflable es suficientemente grueso para poder darles este espacio y comodidad según las condiciones que vamos a tener las tiendas que tenemos sabemos que son suficientes para nuestro grupo de participantes son ciertos equipos que no queremos que tengan que traer y tenemos suficiente para todo el mundo inclusive algunas cosas por ejemplo como impermeables polares suéteres que algunos van a tener ustedes ya y es recomendable traerlos pero nosotros también tenemos un stock de esos tipos de materiales que hemos acumulado a través de los años de otros participantes que los han dejado o otras personas nos han regalado que vamos a poder también acomodar los que no tenemos suficiente para todos cuando se habla de ropas pero mochilas y bolsas de dormir colchonetes y tiendas tenemos para prestar a todos y si ustedes olvidan una cosa o tienen ganas de comprar unos equipos que van a utilizar después en sus países en sus trabajos vamos a llevarles a una tienda de equipo de aire libre o equipo de campo en los primeros días así vamos a durar unas horas y normalmente participantes compren como botas o impremiables lo que van a ser útil para ellos durante el curso y después del curso y algunos de ustedes imagino que la mayoría ya saben quiénes son pero en algunos casos la beca que han recibido incluye un monto específico para la compra de equipo de campo si no me equivoco yo creo que son como 11 10 o 11 o 12 personas que van a recibir esa estipendio extra específicamente para la compra de equipo de campo y realmente queremos que ustedes utilizan este estipendio para la compra de equipo de campo y no tratar de ahorrarlo para la compra de encarguitos para los nietos o sobrinos o tíos en su país y este pues todos siempre pueden comprar una buena bota o impermeable que también les va a ser útil no solamente aquí en el curso pero también que lo pueden utilizar con su trabajo en campo en las áreas protegidas en su país cuando entonces pensando en esto que algunos van a tener este estipendio extra para la compra de equipo y casi la mitad no lo van a tener lo que siempre recomendamos es cuando estamos prestando el equipo nuestro tratamos de dejar a los que no recibieron el estipendio de compra de equipo escoger algunos elementos extras primero como no tienen ese recurso adicional para la compra de equipo perfecto gracias Ryan si vamos a pasar ustedes tienen esta lista y si tienen preguntas específicas sobre una cosa o otra favor de escribir sus preguntas en el cajón de chat y vamos a responder a las preguntas después de la presentación si esta es la lista de equipo particular para el viaje a área silvestre de regua y pueden ver la diferencia de botas y zapatos de campamento es una pregunta muy común que es una bota impermeable no es una bota de goma es en realidad una bota que no permite agua pasar pero que es para caminar en las montañas los senderos aquí unas tienen muchas piedras y rocas y las botas de goma no van a servir para ese tipo de sendero en en cuestión a los zapatos de campamento eso es de preferencia algunos no le gustan traer zapatos de campamento que porque es una pesa adicional que hay que ponerla en la mochila sí es muy importante llevar por lo menos algo aunque sea liviano además de sus botas de campo yo en una ocasión el primer día del viaje en las montañas se deshizo mis botas y tuve que amarrarlos con cinta por cinco días entonces siempre es bueno tener algo súper liviano aunque sea para usar en el campamento porque estas botas como se ve en la figura son muy pesados y a veces se dañan y es bueno tener esa alternativa sea en la montaña y también en el campamento en el río yo también prefiero tener mis botas y mis zapatos de campamento porque las botas aunque las mías son cómodas no quiero tenerlas son muy pesadas en mis pies por todo el día después de caminar o hacer las caminatas y estamos en el campamento estamos haciendo otras cosas relajando un poco como no quiero estar en mis botas impermeables impermeables y pongo mis zapatos de campamento pero este y este ustedes pueden ver muchas de las cosas en la lista son muy similares a otros viajes pero unos son particulares al viaje y para el río es parecido pero en este viaje ustedes van a mojarse por seguro y este le proveemos una bolsa seca para poner todas sus cosas personales su ropa cosas que ustedes no quieren que sea mojado y estas bolsas secas van a estar guardadas por dentro de la balsa cuando están navegando durante el día y cuando llegan a su sitio de campar van a tener acceso a toda su ropa toda su sus tiendas van a preparar su campamento y tener acceso a todo que necesitan para la noche se cree que una cosa muy importante para este viaje es la cuerda para las gafas porque si no tienen una cuerda para las gafas por seguro van a perder sus gafas o lentes si ustedes tienen lentes así y están pasando por un río donde es muy soleado por unas partes y así para proteger sus ojos son importantes y principalmente importante para que los que usen anteojos porque hemos tenido gente que han perdido los los anteojos en primeros días y han pasado el resto del viaje en un cañón lindísimo ciego así que importante no perder eso sí y no necesitan sus botas impermeables en este viaje pero unos tenis o sandalias para agua es mejor porque sus pies van a estar mojados todo el día algo más y pues he estado en comunicación con todo sobre las preparaciones logísticas antes del curso y muchísimas gracias por responder a todos mis correos sé que a veces como les escribo para chequear para verificar y perdón si han recibido un poco más de correos que querían pero eso es todo para asegurar que todos estén listos para su viaje que lleguen a Colorado sin disfrutar el lugar aprender en el curso sin tener mucha dificultad así he enviado dos correos importantes en el mes pasado todos debían haber recibido los dos correos y estoy como deben haber llenado sus formularios diagnósticos todos deben ya estar ya perdón todos deben haber comprado sus pasajes adiós o estar ya comprando sus pasajes adiós hay algunos que están trabajando en sus visas todavía pero deben estar terminando el proceso de visa deben tener su esquema de presentación que es algo que tiene que estar lista para el primer día del curso vamos a hacer presentaciones durante los primeros días y una semana más o menos antes de sus viajes vamos a enviar a todos un correo electrónico final deseándoles que tengan un feliz viaje pero también ustedes van a recibir un documento de llegadas que va a explicar el proceso de llegada al aeropuerto y cómo le vamos a recoger y dónde le vamos a recoger y unos detalles como la agenda o un documento de perfiles de los participantes y de los instructores y otros detalles importantes para su viaje y en relación a estos temas perdón el próximo diapositivo la próxima diapositiva perdón es estos son las tareas generales que ustedes tienen que cumplir antes de su llegada a fort collins debe ser una lista muy familiar porque ya han visto esta lista pero es algo que pueden revisar de nuevo perdón se fue mi pantalla tengo que encontrarlo de nuevo y en cuestión de los temas de visas vuelos etc hay unos que todavía están trabajando en estas cosas y solamente quiero recordarles de lo que tienen que hacer y como iniciando con el formulario formulario diagnóstico no he recibido diagnósticos de Jazmín Christian y Kari así si ustedes pueden enviarme sus diagnósticos lo antes posible eso nos ayudaría con la planificación no tengo Facebook de Álvaro Manuel o Miguel así si ustedes tienen Facebook favor de enviarme el enlace de su página de Facebook para que les puedo encontrar tenemos un grupo de Facebook que ya ha iniciado y quiero añadirles al grupo de Facebook para visas jasmin hemos estado en comunicación así pero tienes que confirmar la fecha de su cita estoy esperando la copia de visa de Pablo de Manuel de Gabriela María y Juvenal y Egla tienes tu cita 18 de junio así cuando ya tienes tu cita me avisas los resultados de tu entrevista y para vuelos jasmin me enviaste un itinerario pero faltaba los números de vuelos y necesito los números de vuelos para hacer el documento de llegada así a favor de enviarme los números y estoy esperando los itinerarios de Álvaro Alida y Egla vas a comprar tu vuelo después de conseguir tu visa y este Bolívar creo que no está aquí pero sé que vas a llegar un día antes y tenemos que saber qué vas a hacer con esta llegada temprano para saber si debemos esperarle el próximo día o si vas a llegar a Fort Collins temprano y sería súper útil tener toda esa información además de dar el 18 de este mes que es el lunes pero estaré en comunicación con todos y avanzaremos con estos temas y muchísimas gracias por dar seguimiento a estas cosas importantes Por ejemplo, muchos de sus colegas han venido. Nayana, por ejemplo, Joe, que trabaja contigo ahí en Ana Vianas, que vive en Nueva Iral, ha venido. Y así con muchos de ustedes, los de ICF en Honduras, los con, en el caso de la colega de Fundeco, colegas de su institución han participado. Entonces, la mayoría o alguien de su institución o si revisen esa lista en nuestra página web, alguien que conoce en su país es un egresado de nuestro curso. Entonces, siempre recomendamos no solamente escuchar lo que nosotros decimos, sino también consultar con colegas que han pasado la misma experiencia, que le pueden dar varias pistas y ideas sobre qué comprar, qué no comprar, qué traer, qué no traer y simplemente compartir cosas de su experiencia con ustedes. Gracias, Jim. Esa es una buena recomendación. Y, pues, cuando llegan a Denver, Colorado, la mayoría están llegando el 2 de julio. Y para los que están llegando este día, les vamos a recoger en el aeropuerto. Este, cuando tengamos toda la información de los itinerarios, de todos, vamos a crear un documento de llegadas que va a hacer, grupar los participantes por grupo de llegadas. Por ejemplo, si unos participantes llegan por la mañana, vamos a recoger a este grupo de participantes, va a ser uno de los miembros de nuestro equipo que va a llegar a un lugar definido que está aquí en esta pantalla. Y les vamos a esperar y llevarles a Fort Collins. Así es, es un mapa de aeropuerto de Denver. Y vamos a estar esperando los grupos acerca del reclamo de equipaje 17, que está acerca de la puerta 506. Ese es el lugar donde las vamos a recoger. No es el lugar donde van a llegar las maletas. Entonces, es importante saber que el vuelo de ustedes van a llegar ya sea a terminal A, B o C. Van a tener que bajar la escalera para tomar el tren para llegar hasta el terminal, que es después de la A, regresando por el tren. Después tienes que salir, subir la escalera de nuevo y encontrar el área de reclamo asociado con su vuelo. Hay pantallas en ciertos lugares del aeropuerto donde puedes buscar tu aerolínea y el número de su vuelo para ver en cuál área de reclamo, en cuál bandeja, van a estar saliendo los equipos. Van a recoger tu equipo, todas tus maletas y después van a ir a puerta 506 o área de reclamo 17 para poder agruparse con los miembros que van a estar en el mismo grupo. Por casualidad, cualquier persona que viaja con American Airlines lo tienen fácil porque el área de reclamo número 17 es el área de reclamo de todos los vuelos de American Airlines prácticamente. Entonces, eso es importante clarificar y vamos a ver si Erin puede enviar esta foto con documentos de llegadas para que puedan tener esto a la mano y inclusive imprimirlo antes de llegar para poder orientarse mientras que vayan llegando. Claro que esta es la llegada a Denver y casi todos ustedes van a ya haber pasado por nuestro primero bienvenido a nuestro país, que no es siempre lo más agradable, como ustedes ya imagino saben, que a veces el pasar por aduanas, inmigración, recolectar las maletas y pasarlo al próximo viaje, vuelo, no es realmente como hacer amigos entre los dos países. Entonces, pues de antemano podemos pedir disculpas por cualquier inconveniencia que puedan ocasionarles en esa primera entrada, pero que tengan paciencia, que vengan ya con cara de listo para cualquier atraso, que vienen ya con la habilidad de meditar cuando haya un inconveniente, venir con paciencia, con calma y pues con el WhatsApp estaremos pendientes ese día para ayudarles con cualquier trámite que puedan necesitar. Otra cosa que a veces, uno de los problemas que ocurre es de que cuando las personas llegan a su puerta de entrada y pasan por migración, por eso los oficiales a veces medio desagradables con cara dura. Otra cosa que puede pasar allí es de que su maleta no llega. Y entonces es importante, si eso pasa, que nos informen o si no llega a su destino final a Denver, podemos ayudar a ustedes en hacer los reclamos del caso. Pero una cosa importante porque varias personas han perdido sus maletas es que si tienes maletas que ha chequeado, usted tiene que recogerlos, pasas por migración y luego tienes que volver a depositar la maleta y entregarlo al personal de su línea aérea, pero solamente las maletas que ha chequeado que tienen el etiquete o la boleta puesta en la maleta. Hemos tenido gente que ha metido sus mochilas pequeñas en ese segundo momento y nunca han vuelto a aparecer. Y por favor, asegúrense que pongan su información de contacto en todas las maletas. Eso ayuda a recuperarlos en caso de cualquier extravío. Que sí, como pueden imaginar, con 23 personas viniendo de nueve países, es normal que una o dos personas, las maletas no lleguen, pero prácticamente siempre lleguen uno o dos días después. Y afortunadamente nos traen hasta sus apartamentos en Fort Collins, aunque ya está hora y media del aeropuerto. Entonces, uno de los últimos comunicados que Aaron les va a enviar, van a tener la lista de los apartamentos para saber quién está quedando en cuál apartamento con cuáles otros compañeros. Y en esta página está la dirección. Exacto. Estaba pensando en el enderezo, pero ese es otro idioma. Está la dirección. Entonces, recomendamos que utilicen la dirección del apartamento y su nombre en tu maleta cuando viajas, para que si se pierde, la aerolínea sabe en cuál apartamento van a estar viviendo en Fort Collins para poder traerlo directamente a ustedes en los apartamentos. Entonces, llegan al primer punto de entrar en Estados Unidos, van a pasar por inmigración, que siempre requieren algo de paciencia con su pasaporte, responder a algunas preguntas. Una de las preguntas más difíciles, más comúnmente que se hace es, ¿cómo es que usted está llegando aquí y no hablas inglés y vas a un curso en una universidad estadounidense? Entonces, eso de explicarles que es un curso que está dictado en español es sumamente importante. Después de pasar la inmigración, vas a ir al área de reclamo de equipaje, vas a recoger su equipo en su primer punto de entrar en Estados Unidos y llevarlo al punto de conexión. Va a haber un área que dices, vuelos de conexión. Y ahí es donde tienes que depositar nuevamente solo las mochilas grandes y maletas grandes, no lo que vas a llevar a bordo para que hagas la conexión. Para quien ha viajado en Estados Unidos en el pasado, esa ya es vieja información, ya lo saben. Esa es simplemente información para quien no ha viajado a Estados Unidos de saber cómo eso funciona. Y hemos recibido muchos participantes que no hablan ni una palabra de inglés y todos han llegado bien acá. Pueden, si quieren, traer o llevar el folleto de curso para mostrar el folleto a los oficiales de inmigración. Eso puede ser útil para explicar sobre el curso, si no hablas inglés. También la carta de aceptación puede ser algo que les serviría. Más su visa, sus documentos de visa, especialmente con la visa J1, si estás viajando con J1. Incluyendo, pues la, si pueden, que esa es una pregunta de Oliver que estamos respondiendo ahorita. Si también pueden traer este, el folleto del curso. Porque en el mismo folleto puedes indicar, mira, aquí es el curso, es el curso que voy a asistir. Y mira, aquí dice, no, que es un curso dictado en español. Entonces, este combo de cartas oficiales de aceptación, la visa y el documento sobre el curso, todo esto le ayudaría a poder ingresar sin problemas. Y en los últimos días, antes de su viaje, vamos a formar un grupo de WhatsApp. Parece que todos tienen un número de WhatsApp. Y si sabemos que demoras pasan o ocurren, y si tienes una demora en su viaje, si su vuela va a salir más tarde que fue esperada, solamente nos envíes un mensaje de WhatsApp para avisarnos sobre su demora. Y vamos a ajustar nuestro itinerario de recoger participantes y le avisaremos sobre qué debes hacer después de los cambios. Pero puedes conectar con el internet de los aeropuertos para comunicarse con nosotros por si encuentras una demora o problema. ¿Algo más sobre ese tema? Lo más importante, jóvenes, es tener la paciencia de Hope, porque van a haber filas largas, pueden haber trazos en vuelos. Todas estas cosas ocurren todos los años en un evento de este índole. Lo más importante es mantener la calma y la tranquilidad. E informarnos de cualquier problema de atraso de vuelo, que pierde la conexión, que no aparece la maleta. Y pueden confiar que haremos todo lo posible por ayudarles. Y eventualmente llegarán y llegarán las maletas. Es cuestión solamente de tener paciencia. En algunos casos, bueno, en el pasado, dentro del avión, la aerolínea le entregaba un documento que tenías que llenarlo a bordo y después lo tenían que presentar en inmigración. Esto ya no se aplica en Estados Unidos. No hay ningún formulario que vas a llenar a bordo del avión, sino vas a ir directo con su pasaporte, con la visa, y vas a... Hay unos kioskis de información que la mayoría con visa B1, B2, creo que pasen por ahí. Creo que si es J1, puede ser que es otro procedimiento. Pero siempre es cambiante. Pero lo importante es no se preocupa si no te dan algo en el avión para llenarlo, porque ya no se implementa de esa forma. Y siempre hay personal del servicio de inmigración. Una vez que bajas del avión y se acerca al control de pasaportes, que puedes consultar con cualquier duda. ¿Tienes respuesta? Nayana, tienes la pregunta de una carta en inglés de aceptación. Nunca hemos tenido problema con gente entrando con una carta de aceptación en español. Normalmente, como hay personas que hablan español... Buena parte de los oficiales de inmigración son latinos. Si, vas a poder comunicar y no hemos tenido problema. La cosa más importante es tener su visa y su pasaporte. Nadie va a entrar en el país sin visa y sin pasaporte. Para las personas que tienen la visa J1, tienen que tener su visa, su formulario DS-2019, y este, su, su, este, ¿cómo se dice? Este, la página, la empresa que dice que has pagado el CEVIS. ¿El recibo? El recibo de CEVIS. Esas son las cosas con que... Solo para los J1. Y no todos tienen la J1, pero algunos sí tienen la J1. ¿Hay otras preguntas en ese momento? Había otras preguntas que ya lo respondimos ahí en el chat. Ojalá que la mayoría lo han visto. Hay lavandería en los apartamentos donde van a poder lavar ropa en ciertos momentos. Y cuando lleguen a Fort Collins, en cada grupo vamos a hacer un tour, una visita del área alrededor de los apartamentos para mencionar los puntos claves que hay que saber. Y una parada va a ser la lavandería para mostrarles cómo usarlo. Alguien también preguntó sobre la mochila grande y si es necesario tener una mochila grande y una maleta grande con ruedas. Eso lo dejamos al criterio de cada uno de ustedes. Hemos tenido personas que solo vienen con una mochila grande y ya. Hemos tenido gente que traen la mochila grande dentro de una maleta con ruedas. Hemos tenido gente que han traído mochila grande y maleta con ruedas. Y hemos tenido gente que han tenido cinco maletas grandes, solo pagando. Entonces, lo dejamos realmente a ustedes de saber cuánto espacio van a necesitar. Recuerden que siempre van a acumular cosas en este lado. Ya sean pequeños souvenirs que van comprando en los parques nacionales o todos los encarguitos de los amigos y familiares. Entonces, yo recomiendo que siempre viajen con más espacio de lo que van a necesitar para llegar, sabiendo que van a traer algunas cosas de regreso a sus países. Oliver, sí, la visa laser B1-B2 está bien para entrar. Sí, la visa B1-B2 es suficiente para participar en el curso. Siempre y cuando explica al oficial, si preguntan, vas de turismo y puedes decir que vas para un intercambio de negocios en su profesión, donde vas a tener un intercambio con los parques y bosques nacionales de los Estados Unidos. Es así. Tenemos gente todos los años, como yo diría, casi la mitad que hacen el curso con visa B1-B2. Y todos deben revisar la carta de detalles e incluso imprimirla y llevarla consigo, porque la carta explica todo sobre entrando en inmigraciones y qué debes explicar. Así, eso va a ser muy útil en el momento, si olvides una información que esa carta le va a apoyar en ese momento. Así es otra cosa. No es necesario tener ninguna vacuna en específico preventiva para llegar al curso, ni sea por picaduras de insectos ni nada. Es recomendable. Aquí van a haber mosquitos. No tenemos mosquitos que tengan las mismas enfermedades que hay en los trópicos, pero hay algunas enfermedades que uno puede conseguir acá. Entonces, siempre es recomendable tener el repelente de insectos. Exclusalmente en la madrugada y en el atardecer son los momentos picos cuando hay más en Fort Collins. Pero va a haber poco aquí en Fort Collins en comparación cuando están las montañas. Y ahí en los viajes de campo, especialmente en Rocky Mountains y en el área del servicio forestal donde vamos a visitar, donde sí va a haber bastante mosquitos. Ryan, otra cosa que añadiría. Si ustedes tienen alergias fuertes, ya deben haberlo mencionado en su formulario médico. Pero si tienen alergias fuertes, normalmente estos son o a picaduras o a nueces o a mariscos. Son tres de los principales. Y si usted tiene un EpiPen, es mejor traer lo que es el tipo de vacuna de emergencia que uno se hace cuando tiene una reacción alérgica fuerte. En cuanto a las visitas a los parques nacionales, esperamos como una semana antes de su salida ya tener más o menos listo la agenda completa para que lo puedan imprimir y revisar en el avión en su llegada. Pero respondiendo a la pregunta de Diana, vamos a visitar el Parque Nacional Rocky Mountain y vamos a pasar tres días ahí. Vamos a visitar el Bosque Nacional Rewa dentro del Bosque Nacional Arapahoe Roosevelt y van a estar cinco días ahí. Y también van a visitar el Parque Nacional del Dinosaurio y ahí van a estar cinco días también. Cuatro días navegando en río y un día en campo. Pero también hay varias otras áreas protegidas que vamos a visitar. Algunos de pocas horas, algunos de un día. Y un complejo de áreas protegidas municipales, cantonales, estaduales y federales. Incluyendo también visita a un área protegida privada. Entonces, son una variedad de diferentes áreas protegidas. Son los que mencioné de esos tres áreas protegidas principales. Una floresta nacional, un bosque nacional y dos parques nacionales. Son los lugares donde vamos a estar pasando más tiempo en los viajes más largos. ¿Alguna última pregunta de alguien antes de cerrar aquí el webinario? Si no, siempre pueden comunicarse con nosotros por e-mail. Vamos a seguir enviándoles información en diferentes mensajes. Les pedimos, por favor, que revisen toda la información que hemos enviado. Sé que los e-mails que enviamos son bastante largos. Algunos de los documentos adjuntos que enviamos son largos. Sabemos que a veces es difícil digerir todo de una vez. Pero les prometo que toda la información que hemos enviado tiene un propósito. Es información importante. Entonces, les pedimos, por favor, de revisar todas esas informaciones antes de su salida. Avísanos cualquier detalle, cualquier problema en su viaje de llegada aquí a Estados Unidos por WhatsApp. Les deseamos todo lo suerte posible en tus preparaciones, en las preparaciones familiares. Sabemos que salir de la familia, salir del trabajo, salir de sus lugares por 33 días no es cosa fácil, especialmente hoy en día, donde la tendencia es tener cursos de capacitación cada vez más cortos, más ejecutivos. Pero nosotros pensamos que ese 33 días es un tiempo sustancial, pero tiempo que nos va a permitir, después de una semana, dejar atrás todo lo cotidiano y realmente empezar a construir algo nuevo, construir algo juntos, que nos va a permitir mejorar nuestro conocimiento colectivo y esperamos nuestro impacto en la conservación al final. Entonces, pues estamos aquí para ayudarles con todo lo que podamos. Estamos preparando un curso que esperamos que sea excelente para ustedes y estamos muy emocionados de finalmente conocerles cara a cara aquí en nuestro terreno. Y si hay algo más que podemos hacer antes de su llegada, no duden en avisarnos. Así que, pues, sin más que presentar en el momento, pues les deseamos mucha suerte y estaremos en contacto. También, aquí rápidamente, Oliver, respecto a los temas del curso, pues ahí van a también percibir en la agenda todos los distintos temas que van a ser tratados en los diferentes días. Pero si hay otra pregunta, Oliver, pues con todo gusto, por email nos pueden hacer llegar a esa pregunta. Muchas gracias a todos por participar hoy en día y esperamos su llegada en Colorado. ¡Feliz viaje a todos! Sí, feliz viaje. Pues gracias y que tengan un buen día. Y... ¡Hasta pronto! Vamos a cerrar. ¡De mañana! ¡Chao! 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 ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!